La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad el inicio de tres investigaciones de oficio contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Serán por las denuncias de haber contratado a su cuñada Yeshira Peralta como trabajadora de su despacho, el haberse beneficiado con una ley por el que él votó a favores del Pleno y las entregas de dinero de sus trabajadores para financiar publicidad a su favor. El presidente de Ética, Diego Bazán, informó que elaborará los informes finales de las tres denuncias en un plazo máximo de tres meses, por lo que a más tardar a fines de noviembre o inicios de diciembre de este 2023 se tendrán resultados. Que no hay voluntad de cubrir absolutamente nada, se especula de que existe un bloque que quiere defender al congresista Soto. Si existiera ese bloque, indiscutiblemente hoy se hubieran opuesto a iniciar los procesos de integración. Y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente, tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el poder judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. ¿Por qué me persigue la desgracia? Parece que el blindaje se empezó a desgastar. ¿O no? Una nueva subespecie de otorongo saltó a la palestra. Después del otorongo mocha sueldo, ahora es el turno del otorongo mal padre, un espécimen que intenta aprovechar su función legislativa para no pagar la pensión alimenticia de su prole. El descubrimiento se hizo oficial gracias a un informe del Centro Liber que evidenció que el congresista Paul Gutiérrez del bloque magisterial presentó el proyecto de ley que le permite hacerle perro muerto a su propia hija. Así intenta crear vías de escape como que no recibirían pensión los vástagos con notas con promedio menor a 13 en sus estudios superiores o mayores de 25 años. No te perdonaré aunque me supliques porque solo eres una basura. Tremendo joyón en la fauna política peruana. La fiscalía está tras los pasos de Guillermo Bermejo luego de que uno de sus asesores acogió la colaboración sincera y denunció que él y otros asesores del congresista solicitaron una coima del 2% de cada obra elaborada por la autoridad para la reconstrucción con cambio, un porcentaje que se habría repartido en 1.5% para Bermejo y 0.5% para sus asesores. Según esos dichos, Bermejo habría recibido 40.000 soles como coima según lo declarado por Yur Valdivia. Esta declaración logró que la fiscalía iniciara una investigación contra el congresista por el delito de tráfico de influencias agravado en el caso de los operadores de la reconstrucción. Ya Bermejo había dicho en una entrevista que jamás de los jamases había recibido alguna coima y que hay que tener cuidado con lo que dicen los colaboradores ya que estarían armando todo para perjudicarlo. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Desde su bancada, Cambio Democrático, juntos por el Perú, anunciaron que el congresista se somete a todas las investigaciones pidiendo que el Ministerio Público respete el debido proceso. ¡Días negros para Bermejo! Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior. ¡Suscríbete al canal!